¡Suscríbete al canal! ¡Salta en ataque! 17, ahí está Sangüezas, Sangüezas y el centro que busca el segundo palo arriba, saltaba Pereira, la saca Sarria, atención, le queda a Jarbot! Reemplazando hoy al Coca Díaz en esa banda, Bastián Martínez, viene Martínez, va para adentro, quería, este Sepúlveda, avanza Sepúlveda, balón por dentro para Monreal, Iba Herrera, saca Pereira, Sepúlveda, otra vez arriba, espino la contra Monreal, le queda a Gary, viene Tello, ¡qué cerca lo de eso! Balonazo, atención, que viene Deportes Antofagasta, la captura Michael Sánchez, el engancha, giró, Sánchez se la cifra. El pelotazo, atención, piboteaba Michael Sánchez. Este es Bello, arriba viene Robles, Buss, el centro de Buss, arriba pelea la pelota, Bello, piden una mano. Agrega cinco minutos, Coyao, Super, Fredes en el área. No, aquí se la nos... Uribe, el balonazo largo, bien controlado en el fondo por Coquimbo. Viene Uribe, el centro, al segundo palo, la va bajando Edward Bello. El giro de Michael Sánchez, la hacía bien, sigue Sánchez, lo derriba, no hay falta. Marín que... Bello y el centro, atención, pelota al punto penal, el frintazo. Gana la pelota, Torres Torres, el centro. Le va a quedar Andrés Super, atención, en la entrada del área, este Super, Super lo marcan bien. Entre dos quiere pasar, también ante el tercer... Últimos minutos. Barrera y el lanzamiento de esquina, el centro, bien, atención, Llovido, Gonzalo Villegas, gana a través del juego aéreo, Sergio Felipe, quien rechaza... Barrera, atención, la pelota le va a quedar a Jefferson Castillo. Sigue Castillo. Me favorece al cuadro de los Leones de Atacama, atención, centro de Luna, pelota al área, viene el pivoteo, termina sacando Cristóbal Marín, arriba... ...ha estado poco incluso en tu relato. ¡Uf, cuidado, Cacarroba! No podía llegar. Pelota atrás hacia Cano, ojo con aquella salida. No es primera vez que se complica en ese...